El aloe vera sirve para la artritis. La artritis reumatoide es una condición dolorosa, debilitante. Se manifiestan articulaciones agarrotadas, hinchadas, asociado con grados de dolor que varían en parte debido al daño del nervio y en parte por la presión que ejerce el área hinchada. La inflamación es normalmente descrita como de color rojo. La rojez es causada por la afluencia de la sangre que aumenta en el área dañada. Aunque existen muchos medicamentos antiinflamatorios, no esteroides, cada uno tiene el potencial de poder causar úlceras de estómago. La reparación del tejido fino dañado regenerando las células es una función en la cual el aloe vera se ha demostrado como muy eficaz. No solo alivia los síntomas dolorosos, sino que también ayuda a la absorción de los finos tejidos celulares dañados, una especie de proceso de desintoxicación. El aloe vera puede ser tomado bien como jugo o como gel aplicado en las articulaciones adoloridas, donde la penetración profunda del gel puede ser una ventaja. Aquí una receta. Dos cucharaditas de jugo de aloe tres veces al día, combinadas con la aplicación local de compresas de pulpa, gel o linimento sobre la zona adolorida. Esta receta te sirve para los males de artritis, artrosis, reumas y dolores articulares. Hasta aquí esta información, espero que haya sido de tu utilidad y no te olvides de darnos un me gusta, compartir y suscribirte a nuestro canal.